Gracias a los que nos sintonizan a esta hora, estamos evaluando la resaca económica, el futuro económico de República Dominicana después de las elecciones. También, obviamente, está abierto el espacio para cualquier candidato que quiera expresar su indignación frente a lo que ha pasado. Dentro de la gente que está en sintonía, José Arias me manda esta imagen, viene, viene, vamos con una, ¿cómo se llama? Un clozocito, dice, miren lo que me manda un peledeísta que está en sintonía, dice, hasta la naturaleza está con nosotros, y que cuatro más, señores. Entonces, miren cómo, esto es un mapue, ¿verdad? Es un mapue, un ñame, un ñame. Miren ese ñame con el número cuatro, dice José Arias que esa es la naturaleza que está en política también pidiendo cuatro más. Eso es fuerte, Dios mío. Vamos con más llamadas, señoras y señores, siguen pidiendo revisión desde los pueblos, en todos los municipios, muchos, muchos municipios, muchos líderes, están pidiendo algunos revisión, algunos reconteos, otros que se anulen propiamente las elecciones. Buenas tardes, ¿quién nos habla? ¿Quién nos habla? Ramón Márquez, Santiago. Adelante, Santiago, la ciudad, corazón, baja el volumen, baja el volumen del televisor. Victorino. Sí, señor. Y al pueblo dominicano. ¿Sentiste el temblor de tierra ahorita? Sí, lo sentí, pero el temblor de tierra, y yo soy jefe de la Junta, con el fraude que hizo municipal a todo el país. ¿Ahí en Santiago? En toda parte del país. Ah, ah, ok, pero vámonos con Santiago. En toda parte. Y en Santiago, ¿cómo fue el proceso allá? ¿Cómo fue? En Santiago, muchas compras de cédula. ¿Cómo? Muchas compras de cédula, con sacos, en todas partes, a la vista de todo el mundo. Usted sabe que usted está... No es por nada, pero quiero que me aclares una duda. El PRM estaba con medio flojo en Santiago, ¿sí o no? El PRM en Santiago estuvo medio flojo porque no hubo recursos. Ah. Pero el pueblo estaba con él. Lo que pasó fue que compraron demasiadas cédulas. No, pero tú sabes que incluso, y tú no me dejas mentir, que se barajó la tesis en un momento, que luego la rechazó, de coger a Taipolito como candidato a senador, ¿sí o no? Sí, senador fue muy tardío. Sí. Sí, yo sé, yo sé. Yo no te digo, pero... Tardío, era un buen muchacho, pero muy tardío, barajan mucho. Sí, muy tardío. Sí, sí, sí. Yo le quiero que cuente los votos uno por uno en toda la Junta Municipal. En la Junta Municipal. Para que se quiten ese problema. Sí, sí. Pero tú crees que a Belia y a Valentín, tú crees que le quiten ese... No, yo no creo, ¿eh? No, 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 venga no, venga no, con mucho voto. Venga no, con mucho voto. Venga no, venga no, venga no, y aquí andan ellos con mucho voto, no hay problema ahí. No, ya. Pero en los de los municipios, con San Francisco Macorí, en un majo. Sí. Que pongan esos carros, que anden rápido, porque le conecten el tubero. Cómo no, cómo no, cómo no. Mire, esta es una persona seria. Aquí en Santiago, podemos ver a esta hora y en la noche. Ajá. Me sentí muy mal anoche, como llamó la vieja Sarosa esa. Ay, 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 ay. A ese instante. Ay, 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 qué falta... Me sentí muy mal. Qué falta de respeto a esa doña, ¿verdad? Déjalo, Gaby, que la doña hizo peor, déjalo hablar, Gaby. Una doña que llamó, porque pusimos unos videos. Que nos mandaron de los pueblos, cómo estaba la situación. Ah, el 25, me dice. Sí, diga. Sí, mire, para decirle que hubo muchas irregularidades en el proceso. Sí, ¿de dónde me habla? ¿Y usted por qué no dice su nombre y de dónde nos habla? Para saber. Jerónimo Fría de Bonao. Adelante, Bonao. ¿Cómo está Bonao ahora? Tranquilo, ¿verdad? Está un poco más o menos, pero hay muchas irregularidades. ¿Está militarizado el pueblo? La Junta. La Junta. Ah, cree, está bien, no está seguro. Deme su dato, entonces. Adelante. Por ejemplo, los boletines, no sé si es restando o qué tanto, porque yo veo que en La Vega, por ejemplo, boletín número 7, tiene reformista... ¿Cuánto? 1,947 votos. Ajá. Y Alianza País, 1,029. ¿Cómo? Sí, entonces, en el 4 llevaba 2,146. Ajá. Y ya en el 7 le bajan los votos, entonces, restando que estamos. Ahí, 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 gracias por su llamada. Esta noche a las 11 sigo recibiendo. Saludos, ¿quién nos habla? Hola. Buenas, buenas. Dice que la... Soraya Aquino, dice que la del PUN, que las elecciones fueron mediocres y fraudulentas. Dígame, ¿quién me habla? Sí, le hablé a el Belice Herrera, del Sánchez de la FED. Adelante, mi señora Herrera. Oye, mire, lo que yo vi, lo que yo vi, no me lo contó nadie, solo vi yo. Con sus propios ojos. Ellos tenían en cada entrada para cada región. Ajá. Por ejemplo, que el 9 de aquí, en la esquina caliente. Sí, señora. Tenían un furgón... Ay, Dios mío. Con aire acondicionado. Y tenían el padrón del PLD. Ay, ay, ay. Chequeando todo el que iba para el sur. Sí. Le daban mil pesos, lo chequeaban en su padrón, si era de ellos. Ay, ay, ay. Si no era de que nosotros estaban en banda. Gracias, se oye mal su llamada. Arregle su teléfono para que a las 11 se comunique con nosotros esta noche. Entonces, Soraya Aquino, la del PUN, excesiva, mediocre, fraudulentas, pero se pone al lado de Danilo, a la orden de Danilo, doña Soraya, para lo que él entienda. Y le tocó el Ministerio de la Familia. Usted sabe que hay un tema de fundir el Ministerio de la Juventud, que es infuncional. El Ministerio de la Mujer es una infuncional. ¿Qué hace el Ministerio de la Mujer y el de la Juventud? ¿Qué hacen? Jóvenes meten la droga. Mujeres todos los días me están matando a las mujeres, me les están dando golpes. Van a la fiscalía y no les hacen caso. Infuncionales. El Ministerio nada más están para dar becas. Y cuidado. Entonces, quiten esa gente lequea, sumen en una sola, deporte, juventud, mujer, y hagan el Ministerio de la Familia. Esta noche a las 11 hablamos más con usted, amigo televidente. No le cambie. A las 11 en NCDN. Resumen finales. Espero.